¿Qué es el Consejo Deliberante? El Consejo sabe las cosas que suceden. Y si en el tema del zoológico tengo entendido que el Consejo Deliberante conversó con el arquitecto Flores, quien está ahora como subsecretario de Obras Públicas a cargo de la obra, la obra se ha retomado y también desde el Ejecutivo Municipal ya se había tomado la decisión de momentáneamente suspender las actividades del zoológico desde el sábado próximo pasado en adelante hasta bien se puedan llegar a realizar toda la obra que está planificada al respecto. ¿Esto es por lo sucedido con el oso, con la niñita? No, bien es sabido por también ustedes como gente de la prensa que eso fue lamentablemente una acción de descuido. Muchas veces los padres, no porque seamos negligentes ni estemos al tanto constantemente de nuestros niños, pero se les hacen las advertencias. De hecho que se les habían hecho las advertencias en su momento al respecto de la cercanía hacia el lugar donde estaban los animales. Lamentablemente sucedió lo que pasó, lo lamentamos de hecho, pero los padres también reconocieron la responsabilidad que les compete como tal. Pero la decisión fue tomada ya de antemano, usted sabe que en el Ejecutivo Municipal hay una reestructuración, sobre todo en el área de Obras Públicas, que se ha hecho cargo otras personas y todas esas personas están trabajando mancomunadamente para realizar todo lo que compete a obra pública del municipio capitalino. Bueno, entre eso, el tema del zoológico y ya se había tomado esa determinación. En la versión del concejal, ellos advierten el tema de una intervención, ¿es meritorio esto o no? No, para nada, por favor, por favor. Esto es una competencia propia del Ejecutivo, el Ejecutivo ha tomado todos los recaudos que así merecen y una de las cosas que más le ocupan al Intendente Capitalino es el tema del zoológico. Y de hecho que le está poniendo la impronta. Nada más que por ahí, como también ayer hablábamos con el señor Obispo, la intención y la intencionalidad son dos cosas diferentes. Acá hay muy buena intención, la intención de dar solución y de que el parque zoológico vuelva a ser algo atractivo para todos los que nos visitan, como también para los riojanos. Gracias por ver el video.